Canarias decide su futuro. El momento es decisivo y preocupante. Somos ocho islas que no se resignan, que pelean por lo que les corresponde. Nuestra determinación surge de la fuerza y la garra de nuestro pueblo, sin que nada nos ponga al límite. La fuerza que nos mueve es Canarias. Trabajamos por Canarias de punta a punta para que nadie se quede por el camino. Porque todos somos importantes y necesarios. Muy necesarios para volver a poner a Canarias por delante. Ilustre, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Mira, me había fijado primero en los tenis, antes que nada. Los Adidas Canarias. ¿Qué talla tiene? El 43 y medio. Ah, la mía, la mía. Lo que pasa es que los tenis no se pueden prestar. Bueno, no, no. ¿Cómo estás? Muy bien. La verdad es que preparamos esta mañana a medio, rueda de trenza, y ahora seguimos con distintas reuniones para presentar las propuestas que tenemos para cambiar Canarias. La sede insular de Coalición Canarias. La insular. La insular. Bueno, tenemos una en cada isla. Claro. Entonces, aquí, esta es la sede central de todo Tenerife, y bueno, en el resto de las islas tenemos sede centrales, independientemente de que luego cada municipio, no todos, pero algunos puedan tener su propio comité local. Me están diciendo los compañeros, los cámaras, que fuéramos un poquito más lentos. Yo, de por sí, soy acelerado. Yo voy por la calle, que parece que voy haciendo un maratón, pero lo tuyo es peor. Sí, más ahora que uno tiene que llegar a los sitios y quieres comprimir todo, ¿no? Porque, hombre, aunque estos cuatro años hemos trabajado, nos hemos reunido con los colectivos, en medio de la pandemia hicimos muchas videoconferencias con Zoom, quisimos estar, es decir, porque una cosa es, bueno, pues hacer la política habitual y otra cosa es estar con la gente, escucharlo. En muchas ocasiones se trataba simplemente de escuchar, de poder compartir los miedos. Bueno, piensa que han sido momentos muy duros, ¿no? Sí. Donde la gente no sabía si iba a volver a ver a sus abuelos, o donde no sabía si podías volver a ver a tus padres, o abuelos que estaban solitos en casa y que la pandemia con el confinamiento, pues al final, bueno, pues tenían que ver los niños detrás de una pantalla, que ellos jamás pensaron vivir eso, ¿no? Claro. ¿Y ahora mismo en estas semanas de, qué te dicen, en estas semanas de campaña? ¿Cuáles son las principales meditaciones? Lo que estamos encontrando es, primero, que la gente no, la gente no está pasando mal, la subida del tipo de interés en las hipotecas, ¿no? Sí. La inflación, piensa que las pensiones no contributivas, al final nuestra gente mayor vive con poquitos recursos y en muchas ocasiones, pues nos estamos encontrando que ahora lo que se ha producido es que el 41% de todo el empleo que se ha creado en estos tres años, cuatro años, es fijo discontinuo, es decir, es gente que trabaja unos meses, que el resto está sin trabajar, pero que no tiene derecho a nada, porque no aparece en las listas de nada, ¿no? Eres fijo discontinuo y aunque trabajes cuatro veces al mes no estás en las listas del paro. ¿Cómo estás? Hola, gracias. Muy bien, ¿se cambiaron? No, tú has estado aquí. ¿Sí? Sí. ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Están en práctica, tenemos cuatro personas en práctica, de novena. ¿Qué tal? Están tirando. Aquí tenemos unos abogados, están todos parados los juicios. Y quedan para que... ¡No! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Lo que ha demostrado este gobierno de Canarias es que gastándose 800 y pico millones de euros más al año en sanidad han obtenido unos resultados muchísimo peores a los cuatro años de coalición canaria, o dos años y medio realmente. Entonces, aquí como comprenderá, lo que hay es que profesionalizar la gestión. No puedes tener en medio de una pandemia sanitaria, de la gravedad que hemos vivido, tres consejeros de sanidad en una legislatura, cinco directores del Servicio Canario de Salud, y tener 10.000 personas más en lista de espera, incrementar en casi 60 días el tiempo medio de espera para una intervención quirúrgica, o que alguien tenga que esperar 1.200 días, casi tres años, para que le hagan una endoscopia. Entonces, yo creo que aquí es una muestra del desgobierno y el absoluto fracaso del Partido Socialista, de Podemos y de Nueva Canaria, en la gestión de los principales servicios públicos, que es el de la sanidad, que es el principal. Es el que cuando estás enfermo o malo, pues claro, depende de si te tratan o no, que vivas o no. Bueno, dentro de este ritmo frenético tuyo diario, yo no sé cómo lo aguantas. ¿Tú sales por la mañana a correr o algo, o ya no tienes ni siquiera tiempo? Sí, bueno, ahora en campaña menos, pero... En campaña ya corres lo suficiente. Ya corres lo suficiente durante el día, pero sí, a mí el deporte me ayuda a centrarme. Muchas veces estás corriendo y vas pensando, entonces, bueno, vas haciendo actividad física que te ayuda a soltar toda la adrenalina, ¿no? Porque claro, en una reunión, tienes una reunión tensa, te sale la adrenalina, pero no la podés liberar con ejercicio físico, ¿no? Entonces eso me ayuda mucho a equilibrarme y también a centrarme. ¿Cómo es el día a día? ¿Tú a qué hora te levantas? Yo me levanto siempre a las 6 y 10 de la mañana. 6 días que me levanto a las 5 y cuarto, si cojo el vuelo de las 7. Pero, por ejemplo, mañana que me voy a Madrid, pues me tengo que levantar a las 5 y cuarto de la mañana. Pero lo normal es que un día normal, sobre las 6, 6 y cuarto, estoy en pie. ¿Qué le dirías tú a todos los canarios, sobre todo a la gente de Tenerife que nos está viendo ahora mismo, para que den su apoyo a Coalición Canaria? ¿Por qué Coalición Canaria debe volver? Bueno, yo creo que estos cuatro años han visto un gobierno complaciente y obediente con Pedro Sánchez. Canarias hay que defenderla todos los días. Y eso es una batalla continua en Madrid, en Bruselas, porque no nos conocen. Ellos, en la península de Madrid, los ministerios, lo que tienen en mente es que vienen de vacaciones y de qué nos quejamos si estamos en un hotel, tenemos hoteles, estamos en la playa, parece que todo está bien, ¿no? Entonces ellos vienen a Canarias y se van diciendo, pero ustedes no tienen problemas. ¿Ustedes son una república bananera? Claro, sí, sí, ustedes no tienen problemas, ¿no? Tienen recuerdos, algunos hablas con ellos y es que no, yo hice la milia allí. Otro, los más mayores, ¿no? Otros te dicen, ¿no? Yo pasé mi luna de miel allí, ¿no? En el puerto de la Cruz. En el puerto de la Cruz, en el sur, ¿no? Entonces, ¿qué islas tan bonitas tienen? Sí, sí, pero tenemos problemas. Tenemos pobreza, tenemos desempleo, tenemos problemas de sanidad, tenemos problemas de educación. Y eso requiere que de un gobierno de Canarias que vaya, que sea reivindicativo, que sea firme, que proteste cuando se nos castigue de manera injustificada, ¿no? Yo voy a poner un ejemplo que yo creo que es muy evidente. El transporte, o sea, en la península pusieron gratis el tren para los peninsulares y en Canarias se olvidaron de que no hay trenes. Entonces, si no hay trenes, hay guaguas. Y dicen, ah, bueno, pues entonces que paguen la mitad. Y porque la mitad, si un peninsular le sale gratis, ¿por qué tengo que pagar? Pues esa lucha que la consiguió Coalición Canaria, pues el Partido Socialista dijo que sí, que perfecto, que estaba bien y defendió a Pedro Sánchez en vez de a los canarios. Por eso Coalición Canaria, que hemos tenido errores, que hemos tenido aciertos, pero que todo el mundo sabe que estamos ahí, que los escuchamos, que venimos del pueblo, necesitamos que haya al frente de las instituciones, hombres y mujeres, que al final lo que tienen es las manos libres para poder defender porque no hay ningún jefe en Madrid. Nuestros jefes están aquí. Qué bueno, Fernando, que digas, porque a pocos políticos se lo oigo que también han tenido errores. Y es verdad, también han cometido errores por sus personas. El que trabaja, el que trabaja, se equivoca. Y yo creo que hemos cometido errores en el pasado, hemos cometido aciertos. Siempre hemos tratado de gobernar con la gente, con la ciudadanía, con los colectivos, con el sector social, en definitiva, con sindicatos, con adversarios. Pero por eso se cometen. Y el que diga que no comete errores es que no está diciendo la verdad. Casi todos ustedes, además, que han venido de la política municipal, que es realmente donde se palpa a la gente, donde toca el vecino la puerta, pues en este caso de su concejal o de su alcalde. Para nosotros los problemas tienen cara. O sea, tú cuando a mí se me planteaba un problema del gobierno de Canarias, yo que fui concejal y alcalde de La Laguna, como sabes, si es un problema de desempleo de un joven, yo tenía en mente la cara de un rostro de los miles que recibí cuando era alcalde. Cuando te vienen a plantear un problema desesperado con un mayor, que ya al final un mayor dependiente acaba con la salud de la mujer, que lo tiene que atender, pero que a lo mejor también tiene 80 años, 80 y pico años, y en muchas ocasiones hasta de los hijos o de las hijas principalmente, que son las hijas las que se quedan a cargo, cuando te vienen con ese problema de la dependencia o de la atención de un mayor, tienes un caso que te ha pasado en La Laguna. Luego, no son cifras, no es un listado de números y de letras, sino cada problema tiene un rostro de una persona de un drama familiar. Y yo creo que eso también te da más humanidad a la hora de afrontar la gestión pública. Hablando de gestión, o de poca gestión, o nula, quiero plantearte lo del gobierno de Canarias y el cabildo de Tenerife. ¿Cómo has visto la gestión en el gobierno de Canarias con esa tortilla de partidos ahí? Que la gente ni sabe quiénes están gobernando. No sabe quién gobierna, no han podido afrontar grandes retos como el de la sanidad. Te pongo un ejemplo, tres consejeros, cinco directores del Servicio de Canarias de Salud, en medio de una pandemia, es un despropósito, ¿no? Y ahí están los datos, ¿no? Se ha disparado la lista de espera, el tiempo en medio de espera. Para que te hagas una idea, tú te tienes que hacer una endoscopia. Hoy vas a estar más de mil días esperando. Casi tres años. Entonces, es muy complicado, ¿no? Y un cabildo ausente. Yo creo que Tenerife ha perdido liderazgo, ha perdido fuelle, pero claro, un presidente del cabildo que llega a las once y se va a las dos. Es difícil, ¿no? No están los problemas. Para él, no, este no es mi problema, es de este, es del otro, ¿no? No, yo no tengo problemas. Nosotros necesitamos una presidenta como Rosa, que independientemente de que sea competencia o no del cabildo, si hay un problema de Tenerife, la presidenta tiene que estar. Si hay un problema de vivienda, si hay un problema de movilidad, si hay un problema de sanidad, si hay un problema de educación, ¿no? Y el cabildo de Tenerife, que tiene mucha capacidad, debe acompañar a los ayuntamientos y al gobierno de Canarias en la resolución de los problemas de Tenerife. Fernando, tu mensaje a todos los que nos están viendo, para que pidas el apoyo para Coalición Canaria, el partido de Canarias, que ese es el eslogan, el mejor eslogan que han tenido. Sí, la verdad es que sí, ¿no? Porque somos el partido de Canarias, o sea, al final... No son franquiciados de nadie, ¿no? No somos franquiciados, no tenemos jefes en Madrid, nuestros jefes están aquí, nos tiran la oreja en el mercado, en la cafetería, en la peluquería, en la calle, ¿no? Yo creo que vienen tiempos complicados para Canarias y necesitamos a gente con solvencia demostrada, pero que también gente, perdón, gente que tenga las manos libres, que no le importe si le cae mal o no a Pedro Sánchez. A mí me da igual si le caigo mal o bien. Yo voy a defender a mi gente y voy a buscar dinero para arreglar los problemas. Y ese es el único partido que lo puede hacer es Coalición Canaria. Ya nos hemos dicho, ni vamos a gobernar con Vox, ni vamos a gobernar con Podemos. Nosotros somos constitucionalistas, somos nacionalistas, y lo que sí nos comprometemos es a poner un programa de gobierno. No venimos para echar a nadie, venimos para hacer cosas por Canarias. Tenemos un programa para resolver los problemas de Canarias, para que la calidad de vida de la ciudadanía mejore. Tenemos soluciones para el empleo, vamos a mejorar la sanidad pública, tenemos soluciones para el problema de la vivienda, pero concretas, sin veritas, mágicas. Y por supuesto vamos a atender al tercer sector, como nunca han estado en estos últimos cuatro años, tan desatendidos como están en estos momentos por el gobierno de Canarias. Por eso yo el 28 de mayo te pido que la decisión es fácil, votas por Canarias o dejas que las cosas sigan igual. Y yo creo que Canarias necesita un cambio y te pido que votes por Canarias, vota por Coalición Canaria. ¡Gracias! 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 Canarias decide su futuro. El momento es decisivo y preocupante. Somos ocho islas que no se resignan, que pelean por lo que les corresponde. Nuestra determinación surge de la fuerza y la garra de nuestro pueblo, sin que nada nos ponga al límite. La fuerza que nos mueve es Canarias. Trabajamos por Canarias de punta a punta para que nadie se quede por el camino. Porque todos somos importantes y necesarios. Muy necesarios para volver a poner a Canarias por delante. Canarias de punta